Es un placer realmente y un orgullo volver a presentar otra edición de nuestro show aéreo. Cuando decimos nuestro, es porque el pueblo ya lo ha tomado, ya se ha apropiado de la cosa, la provincia de Río Negro. Todos estamos muy contentos con esto que se está realizando cada año. Esta es la décimo octava o décimo novena edición. El Aeroclub de Allen ha dado muestras acabadas de ser una institución señera en lo que tiene que ver en la provincia de Río Negro. Recordamos todavía el nuevo avioncito por ser justamente una institución que trabaja tanto en la formación de pilotos también. Así que realmente 23, 24 de abril, con un beneplácito de la provincia de Río Negro, con el acompañamiento en los buenos y en los malos tiempos que hemos podido dar desde el Estado Municipal. Y desde este lugar invitar a toda la ciudadanía, a todo Río Negro, a que se acerque. Hemos hecho un trabajo de hacer publicidad desde la institución para que todo Río Negro se acerque a vivir estos momentos que no tienen que ser exactamente al lado de la pista, sino que siempre les digo, desde cualquier lugar de nuestra ciudad se puede observar, más que nada en nuestras bardas, todo lo que tiene que ver con la acrobacia aérea. Tener allí arriba un lugar donde se pueden hacer profesionales es como tener una facultad. Así que nos enorgullece totalmente de que esto haya ocurrido, de que tengamos por primera vez una conferencia de prensa, festivales que nacieron con muy poquita gente y me, perdonen si me emociono un poco, porque soy un poco el creador de los primeros festivales y hoy me veo desbordado de cantidad de gente que nos están acompañando. Hacer una mención especial a todas las personas jóvenes del club que nos están ayudando, en el caso de Tomás Rodríguez, en el caso de Facu, mi hijo, que se ha puesto de una manera la camiseta, que lo habrán visto, realmente me emociona. Cualquier allense sabe y está orgulloso del aeroclub que tenemos, porque realmente hemos sido uno de los que hemos hecho los festivales más importantes en la Patagonia, somos uno de los más importantes del interior del país, y también reconocer el trabajo que se hace a la comunidad por el hecho de que tenemos una escuela de vuelo donde 25, 30 personas por año reciben su brevet y pueden de esta manera encaminarse a ser profesionales el día de mañana.